Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sombrerir No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me ponía a sufrir Te metiste completamente en mi vida, hay un momento que no puedo estar sin ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mi Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sombrerir No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me ponía a sufrir Te metiste completamente en mi vida, hay un momento que no puede estar sin ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mi Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Y te metiste así como no queriendo, me enamoraste y hoy soy solo para ti Gracias por ver el video Gracias.